Suárez, ustedes vienen de un país que es el segundo país más poblado de la Tierra. Así es. Mil millones de habitantes y el séptimo en cantidad de territorio. 3.165.596 kilómetros cuadrados. Un poquito más que Argentina y tengo que corregir un número ahí que son 1.100 millones. 1.100 millones. Porque ese dato que vos tenés debe ser de hace dos años seguramente. Y en dos o tres años la India crece al nivel de una nueva Argentina, como dice el señor embajador. Cada año más o menos crece en 15 millones. Una nueva Argentina. Que para, a ver, en términos empresarios es un nuevo país para alimentarlo. Ahora, ustedes tienen, estaban observando una diversidad cultural y racial muy grande. Así es. 15 grandes idiomas, 1.000 dialectos, 3.000 tribus reconocidas. Así es, así es. Pero... ¿Cómo se hace para los países? Bueno, hay algunos, como explicábamos hoy en algunas reuniones, de una provincia a la otra hablan diferentes idiomas y no se suelen entender entre ellos porque son absolutamente diferentes. Tan diferente como el español con el ruso, aún dentro de ese mismo país. Pero bueno, hay uno o dos idiomas que suelen unificar a todo. Uno es el inglés y el otro es el hindi, que se habla mucho en el norte de la India. Pero la India no solamente tiene variedad de idiomas, sino culturalmente tiene una gran riqueza. Entonces, ellos se benefician de cada una de estas multiplicidades culturales. Bien. Por eso yo le hacía esta pregunta porque cuando uno dice, bueno, vamos a mantener relaciones más estrechas con la India. ¿Con qué sector? ¿Con qué características de población? Porque debe haber una característica de población que esté más acorde de pronto para las relaciones con la Argentina que otra. Bueno, a ver, la India tiene 1.100 millones de habitantes y esa pirámide poblacional podemos decir que se divide de la siguiente forma. Un 10% son personas de alto poder económico y adquisitivo. Un 15-20% es clase media, alguna clase media acomodada, clase media media. Y de ahí para abajo tenemos otras áreas en cuanto a poder adquisitivo. Es un grandísimo mercado, ¿no? Entonces, podemos tener mercado de delicatessen para la clase media acomodada, mercado general para la clase intermedia y mercado de alimentos y de necesidades básicas mínimas para el otro mercado restante. Bien. Tiene una gran riqueza en cuanto a lo que es clima, diversidad de territorio. ¿Cuál es la mayor producción de la India? ¿Cuáles son las producciones más importantes? Bueno. ¿Está relacionada con el agro? Bueno, el agro es importante, pero yo creo que en los últimos años la industria del conocimiento es lo más importante. Ustedes saben que el 35% de los ingenieros en tecnología informática en el Silicon Valley, por ejemplo, provienen de la India.